Autoridades de Policía Nacional Civil desmienten mensajes que circulan en las redes sociales indicando que ellos cobran para otorgar permisos y vacaciones. Es el comisario Bayron Fuentes quien nos amplía los detalles. En las redes sociales, referente al caso de personas por poco tiempo de estar aquí en el lugar, hasta el momento yo no he autorizado ninguna votación en el personal, no he dado autorización a ningún elemento de votaciones. Referente a las acciones que se están tomando, la inspectoría ya está haciendo su trabajo respectivo y esperemos que se dé como el responsable de tomar estas acciones y poniendo en mal la imagen de la Policía Nacional Civil. ¿Qué acciones estarán tomando ustedes como Policía Nacional Civil al respecto para que esta información se divulga? Como ya lo dije anteriormente, ya la inspectoría ha tenido su trabajo, de hecho ya se convocó y se hizo ya lo administrativo interno ya para que ellos le den el seguimiento respectivo. Por parte también de esta jefatura, pues estarán haciendo otras investigaciones para ayudar y apoyar a la investigación y para que avance rápido la investigación y se dé como el responsable de subir esas acciones a las redes sociales. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net